iOS 10 ya está disponible, la versión final del sistema operativo móvil de Apple ha llegado, cargado de novedades que pasamos a comentaros. Antes que nada vamos a empezar por algo importante, y es que debemos saber que iOS 10 deja dispositivos atrás, el resto, desde el iPad mini 2, el iPhone 5 y el iPod Touch de sexta generación en adelante, podrán actualizar sin ningún tipo de problema. Un proceso tan sencillo como conectar el dispositivo a iTunes y darle a actualizar, o bien desde el propio dispositivo, si contamos con conexión a internet, solo tendremos que ir a los ajustes y desde ahí seleccionar la opción de actualizar. Claro que también, si lo prefieres, podrás realizar una instalación limpia desde cero. Para hacer esto último tendrás que ir a iTunes y darle a la opción de restaurar iPhone, pero ojo, perderemos toda la información que no tengamos guardada, por tanto, es bueno asegurarse de que la tenemos en nuestro equipo o bien en algún servicio en la nube. Así que ojo, y ahora sí, vayamos con las novedades, iOS 10 introduce cambios a nivel estético pero sobre todo funcional. Lo primero que apreciarás será una pantalla de bloqueos renovada, ahora si deslizamos a izquierda o derecha aparecerán diferentes elementos, por un lado acceso a la cámara y por otro un panel con los diferentes widgets que hayamos activado. El siguiente cambio está en el centro de control, los accesos han cambiado ligeramente y ahora contamos con dos paneles, uno para activar o desactivar cosas como el wifi o el bluetooth entre otros, acceder a la calculadora, el temporizador o la linterna. Y en el segundo, un control para la aplicación multimedia que tengamos activada, que puede ser tanto iTunes como la aplicación de podcast o incluso YouTube. Pasando al tema de notificaciones, además del cambio estético, tenemos una mejor integración, lo que permite contestar directamente desde ellas, así como también una mejor gestión, especialmente en los dispositivos con 3D Touch, pues a partir de ahora se podrán borrar todas las notificaciones de golpe. Otra novedad importante hace referencia al teclado, ahora el uso en varios idiomas será mucho más eficiente ya que realizará sugerencias identificando en qué idioma estamos escribiendo, esto para los que uséis más de un diccionario será algo que vais a valorar mucho. Siri también mejora en esta nueva versión y ahora se integra con aplicaciones de tercero, esto dará mucho juego a medida que los desarrolladores vayan actualizando sus aplicaciones, sobre todo las que tienen que ver con el control domótico. Hablando de aplicaciones también tenemos que a partir de ahora se podrán eliminar las que Apple incluye dentro de su sistema operativo de serie, ojo, eso sí, algunas no quedan eliminadas por completo, sino que realmente se esconden, pues de ella dependen servicios necesarios para el funcionamiento de otras aplicaciones. También podremos priorizar las descargas de aplicaciones, algo bastante útil para que se actualice antes aquella que nos interesa más. Las aplicaciones nativas como Mail, Mapas o Notas entre otras también mejoran, especialmente destacable es la mejora de notas, que ahora añade la opción de crear y compartir notas para el trabajo de forma colaborativa. Habrá también un nuevo modo de alarma inteligente para despertarnos cada día, pudiendo no solo establecer el horario, sino también el tiempo que queremos descansar, o al menos intentarlo. En la aplicación de fotos también vemos novedades, a partir de ahora podremos hacer anotaciones sobre ellas, y la aplicación en sí es mucho más inteligente. Tal vez no sea tan completo como Google Fotos, pero sí es cierto que sus nuevos filtros para detectar personas a través de las caras, crear álbumes, etc. es bastante interesante, por lo que os recomendamos que lo probéis porque merece la pena. Junto a todo esto también tenemos una nueva aplicación denominada Hogar, donde se va a unificar todo lo relacionado con la domótica. En el iPad Air 2 o los nuevos iPad Pro vamos a poder utilizar un modo Split View en Safari que nos permite tener dos pestañas abiertas a la vez. Apple Music también se rediseña, pero también es cierto que aún sentimos que se puede mejorar más. El cambio no está nada mal, su interfaz ha mejorado, es más fluida, pero sigue siendo un poco compleja con respecto a otras alternativas. La aplicación de mensajes también crece, ahora incorpora muchas opciones nuevas como los stickers, aunque es cierto que al menos fuera de los Estados Unidos su cuota de uso tampoco es tan elevada, al menos no tanto como otras opciones, como puede ser WhatsApp o Telegram. Para ir finalizando junto a todo esto, notaréis que también ha habido cambios en los sonidos, en las animaciones y en otros elementos, pequeños cambios que no son realmente claves, pero sí que ayudan a darle otro aire al sistema operativo. Claro que lo más importante llegará a través de los desarrolladores de terceras aplicaciones, que serán los encargados de aprovechar las nuevas opciones que incluye el sistema operativo a nivel interno.